La preocupación radica en que ya se avecina la Semana Santa, época del año en la cual se suelen incrementar las cifras de visitantes de turistas extranjeros al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, que datos entregados por la Personería de Medellín aseguran que entre abril y agosto del año 2022 se presentaron más de 155 denuncias de vulneraciones de derechos humanos a esta población. El incremento en comparación con el año 2021 alcanzó el 43%. Durante ese año se presentaron 106 denuncias, mientras que en 2022 llegaron a 155. De acuerdo con el Ministerio Público, los visitantes han sido víctimas de hurto de celulares, robo de dinero, elementos personales y suministro de escopo la mina. Entre 2021 y 2022 se presentaron 18 muertes de personas extranjeras en el Distrito. La zona céntrica que va entre el Parque de Bolívar, esa zona central, también estamos viendo algunas incidencias en corregimientos, también hemos visto alguna clase de incidencia en la 70, en algunas zonas de la 33. Preocupa a la Personería la llegada de la Semana Santa y la falta de una estrategia de seguridad para recibir a los más de 60 mil visitantes que se espera lleguen al Distrito. Datos entregados por Cotelco aseguran que durante el año 2022 la ocupación hotelera durante la época de la Semana Mayor estuvo en un 77%, el 53% de estos visitantes eran ciudadanos extranjeros, mientras que el 46,9% eran ciudadanos nacionales. Para este 2023 se espera una cifra muy similar. A pesar de ser una realidad que se registra día a día, muchos de los casos que se presentan no quedan en los registros oficiales. Lo que nos está dejando es que una persona que viene de Bogotá a hacer turismo, que le roban un celular o que lo extorsionan, pues no queda registrado como una vulneración asociada al turismo. ¿Qué también nos preocupan? Las muertes violentas. Y muertes violentas pues puede ser exceso de consumo de estupefacientes, pero también puede ser una persona que murió por un mal procedimiento posquirúrgico, cosa que ustedes ya conocían antes, o sencillamente el asesinato. La personería pide que se actualice el plan de turismo de manera que se incluyan rutas claras de denuncias. Uno de los aspectos que más preocupa es que este tipo de delitos o vulneración de derechos humanos, tanto a turistas nacionales como extranjeros, es que muchos no son denunciados ante las autoridades. Por eso el llamado es a acudir a la línea 123 o al búnker de la Fiscalía.